Vivero Ruta 16 Todos los artículos de jardinería Macetas, fuentes, adornos, cascadas, estatuas Sistemas de riego, abonos y un mundo pensado en verde Técnicos especializados para cada necesidad de su jardín Vivero Ruta 16 El vivero de mayor superficie en la región Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en el vivero Ruta 16 En la Nicolás Avellaneda, kilómetro 8 en Resistencia En esta oportunidad para responder otra pregunta que me han hecho Que es bastante interesante Sobre cuántas veces hay que abonar a nuestras plantas Primero tenemos que determinar Como cuando habíamos hablado de agua, de riego El tamaño de nuestras plantas Cuanto más chicas son las plantas Menos cantidad de abonos necesitan Lo que no significa que no necesiten abonos Fertilizantes Y después depende también la época del año de la planta De la cual estamos hablando Porque hay diferentes tipos de abonos O de fertilizantes Hay abonos para crecimiento Digamos cuando la planta es chiquitita Para que tome fuerza Hay fertilizantes de follaje Para que la planta tome el follaje Que forma el follaje Cuando hablamos de crecimiento Estamos hablando del crecimiento integral Raíces, tallo y follaje Cuando hablamos de follaje Específicamente de follaje La planta, la parte superior de las plantas Y cuando hablamos de floración Es cuando hablamos de plantas que tienen flores Y específicamente para que florezcan más cantidad Son tres fertilizantes diferentes Tres tipos de abonos diferentes Sobre todo nos encontramos con el problema Que hay plantas que florecen una sola vez al año Esas plantas tenemos que darle a fertilizantes Para floración Antes de la floración No cuando está floreciendo Tres, cuatro o hasta seis meses antes ¿Para qué? Para que cuando llega la época propia Natural de la naturaleza Florezca Florezca pero en más cantidad No es que va a florecer o no florecer Si le ponemos o no le ponemos fertilizantes Es que va a florecer con mayor fuerza Mayor cantidad de pimpollo Mayor cantidad de flores Y por consiguiente Mayor cantidad de frutos Si estamos hablando de una planta frutal Porque cuanto más flores tiene Más fruta va a dar Seguimos charlando en el próximo programa Sobre fertilizantes Porque es un tema muy amplio Y como siempre los esperamos En la Nicolás Avellaneda Kilómetro 8 En Resistencia Y nuestro número de teléfono es el 03722 401 438 Que nuestra vendedora les sabrá informar Sobre cualquier consulta El verde es esperanza Vivero Ruta 16 Productores de plantines y flores Plantas de interior y exterior Diseño y realización de pequeños y grandes espacios verdes El vivero de mayor superficie en la región Vivero Ruta 16 Ruta Nicolás Avellaneda Kilómetro 8 Chaco ... ¡Gracias! ¡Gracias!